Yo soy el calvo Yo soy el calvo diestro de la herramienta Quien quiera probar conmigo Tendría que entrenarse en páramo Donde me ven yo soy Garza El bombardero de la municipal Tengo el amaje que nadie entiende Si buscas me dar canilla Será que la tienes dura Porque yo soy conejo El creador de las telas Tan solo pinto a la jeva Que pueda me dar tortura Yo trabajo de diez millones pa' arriba Yo soy el tigre y me dicen barbao No hay bronca que no me anime Porque soy rústico El vengador de los chipsas Para que se haga la justa Paso el océano y traigo el oro Hago la orquesta Pongo la vaca y gasto la pincha Bueno, la tachín no se escacha Bueno, la tachín no se escacha Bueno, la tachín no se escacha Música Música Son las 8 y 50, este es el canto de Chupahuevos.